buenas voy a hacer acuario la tirada de acuario solteros vamos a ver los acuarios solteros como ésta acuario soltero no todavía acuario soltero vamos a ver los solteros como están llevando su vida los acuarios solteros los acuarios solteros los acuarios solteros parece que la cosa se ha calmado la cosa de las separaciones y esos problemas pues parece que ya están cogiendo su su caudal esto está calmándose dice que hay hay intranquilidad hay mucha tranquilidad acuarios en este momento que tú estás ahora yo te aconsejo que te guíes por ti y nadie más que se te arregle tu asunto por ti no hagas nada de lo que nadie te dice dice también dice también que tienes muchas maldiciones echadas tiene mucha envidia también por la gente porque el signo de acuario es un signo muy próspero un signo que es movido que se busca el dinero no sino tranquilo no ese busque dinero abajo de la tierra también te tienen cosas puestas para que no avances para que estés ahí y no sigas no avances se te va a parecer un hombre casado se te va a parecer un hombre casado y posible te ayude en algo en algo que tú necesites también dice ya tú estás cansado cansada de de la locura esta de se para y vuelve se para y vuelve dice también que te estás lamentando por algo que tú hiciste o por algo que te hicieron también o porque sea matrimonio sin amor verdadero hay alguien que está muy triste está muy como si estuviera marchito o marchita vas vas a seguir avanzando tu propósito vas a salir adelante o viste la economía avanza y la estabilidad también va a avanzar las dos cosas parece que vamos que ya arreglaron algo no las cuestiones aquí papeles legales como como para divorcio para separación de algo o de bienes y cosas de esas o vas a comprar un carro o vas a comprar un carro o una casa cualquier cualquier proceso también dice hay personas que todavía siguen llorando o siguen muy deprimidas no duermen por la noche porque tal vez sólo lo cogió están solteros porque porque se pelearon no porque hubo problemas y se separaron de la relación entonces eso eso lo ha le ha causado como mucho desvelo también mucha intranquilidad no no acaban de entender o acoplar las cosas entiendes porque es que yo creo que ya eso se venía esperando oíste ya eso ya más o menos porque los acuarios son inteligentes ya ellos más o menos sabía que había algo extraño pero no que se iba a destapar un poco así pero así pasó y hubo un cierre de un ciclo para abrir otro hay algunos que van a encontrar amor de nuevo van a encontrar amor y un buen amor no cualquier amor sus sueños van a cumplirlo sus ilusiones también lo que es en el amor parece que la cosa se les va a arreglar a los solteros ya salieron de ese lío de ese rollo y se están pensando muy bien lo que van a hacer están pensando qué ruta tomar recordinando sus ideas a ver qué va a pasar con ellos ¿entiendes? eso es lo que están va a haber va a haber una conversación y también y también como que alguien se va a coger como que alguien se va a separar como para pensar aquí sale aquí sale un retiro espiritual para poder empoderarte y salir adelante pero es que es que ustedes tienen algo como que para que se enrollen como que para que tengan vaya para que no salgan vaya para que no salgan del fango ahí siguen enrollados y enrollados y enrollados y enrollados como que para que no salgan de ahí en problemas de amor aquí dice van a tener éxito dice vas a ir a un lugar desconocido vas a ir a un lugar desconocido va a haber un nuevo inicio también oíste ahora tú vas a adquirir más sabiduría hay alguien que quiere que está esperando el momento para llegar a ti está esperando el momento todavía no son las horas pero está llegando el momento para ver si te puede convencer o alguien te va a enamorar o tú vas a enamorar a alguien o va a pasar ahí posible llegas buena noticia buena noticia y éxito doble dice va a ser justicia justicia divina es la que va a venir vas a empezar de cero claro soltero vas a empezar de cero dice vas a tener un fin de un ciclo y hiciste un cambio drástico claro para poder salir adelante va a haber un cambio muy drástico en ustedes va a llegar una nueva relación va a llegar una nueva relación y van a ser como una fijación de fecha de matrimonio la relación que vas a tener va a ser una relación estable pero va a llegar a ascender va a ser matrimonio en un futuro también dice que ya ustedes están están ya como como que muy frío ya en el amor porque están muy desencantados están desencantados o desencantadas pero de amor nadie se muere de amor nadie se muere aquí eso es se va y tú te enamoras de nuevo y se vuelve a ir y tú te vuelves a enamorar de nuevo eso es así la ley de la vida es así lo que uno siempre se busca así y no y no vas a salir perdiendo vas a salir ganando por cosas que no te quieres por cosas que tienes que rogar amor se vaya se vaya para ti aquí sale vas a hacer vas a hacer como una mudanza de casa o vas a hacer un viaje también dice aquí sale traición te hicieron traición engaño te dieron mentira tú jalabas mucho para la relación pero la otra persona no ese es el problema había estabilidad había amor en esa relación pero de buenas a primeras se formó se formó el jaleo se formó el jaleo porque porque llegó quien papá montero el diablo cuando llega el diablo todo el mundo ahí empieza la cosa mala la cosa mala dice que alguien va a darte la copa del amor y vas a tener un nuevo comienzo vas a tener una nueva oportunidad en tu vida para volverte a enamorar oíste acuario no tengas miedo que la cosa viene bien aquí dice que tienes un pequeño desbalance claro porque si se pelearon esto lo otro entonces tienes un pequeño desbalance pero eso se balancea después estás muy triste estás estás cabeza y bajo estás machita estás sufriendo estás solo todo eso eso es así las separaciones son así pero ya después tú verás que tú vas a a seguir olvidando todo esto malo que te han hecho oíste también no se ponían de acuerdo ustedes con la con la con la era ex y se tiene que cuidarte con los robos yo veo que es posible que hayan robado algo o tienen en mente de robarte algo cuidado con una prenda o algo de que tú te pongas algo de eso oíste porque que la trabajan y en trabajar ahora vamos a ver con esto a los acuarios no con esto vamos sí con esto los acuarios solteros vamos a ver los acuarios solteros acuérdense de suscribirse darle la manita y y compartir y la campanita dos veces porque me han dicho que no le llegan los 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 videos que yo hago si no le llegan es porque no comparten y no no tocan la campanita para que YouTube le 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 mande mis videos tienen que suscribirse vamos a ver los acuarios parece que tú protestaste por algo por algo que te hicieron aquí te va a venir estabilidad te va a venir estabilidad en el dinero oíste dice no avanzas en tus propósitos vas a tener una comunicación también dice vas a estar más tranquila o más tranquila la fuerza es la que te sigue la que te da aliento para que tú sigas adelante dice ha habido mucho llanto mucho sufrimiento por esa separación para los que estén separados porque los separados son solteros también ese es el libro también dice que que hay que hay algunos que no tienen apego que no se no se apegan a nada no no le interesa dice que tienen sentimientos infantiles tienen mucha irresponsabilidad le gusta mucho ser liberal tener la liberación vaya para que se vayan posible llegue a los solteros de acuario una persona mayor mayor que ustedes una persona muy cariñosa muy muy amorosa una persona que tiene dinero no es una persona que no tiene dinero es una persona que tiene dinero pero es mayor dice que hay mucha intranquilidad mucha intranquilidad en los solteros también hay hay un éxito que va a venir y va a venir rápido un éxito que tú esperabas pero no tan rápido pero va a llegar rápido aquí sale que tú estás esperando tú estás pensando algo que te tiene como la cabeza mala pero vas a llegar a terminar de de pensar para tomar decisiones vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro vas a cerrar un ciclo o ya cerraste es un ciclo un ciclo que te dio mucho sufrimiento mucho llanto mucho dolor para cerrar ese ciclo sufriste muchísimo también pero vas a abrir otro ciclo no te vas a quedar con ese va a venir personas a ti y vas a tener una nueva oportunidad en tu vida ya un poco desbalanceada en la relación pero bueno ya más adelante cogerá el balance que tiene que coger dice hay nuevos comienzos nuevos inicios y hay ilusiones y sueños que se te han venido abajo dice que tuviste una gran pelea una discusión muy grande ya sea por celo o por por lo que haya sido discutirte muy fuerte muy fuerte discutirte dice olvídate que vas a tener una nueva oportunidad si vas a tener una nueva oportunidad y vas a tener un nuevo inicio con mucha pasión un nuevo inicio lindo wow si acuario soltero creo que te viene de nuevo el amor vas a vas a empezar un nuevo inicio con cuidado que quedes embarazada las mujeres si no lo quieren vas a empezar un nuevo inicio y vas a olvidar el pasado 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 para allá vas a empezar vas a celebrar algo bueno lo que te va a suceder va a venir una relación estable una relación estable pero quiero decir que hay hay una persona que siempre está jodiendo siempre está haciendo cosas contra ustedes que cosa más grande caballero por qué ya están levantando cabezas de nuevo hay una persona que está atravesada en sus vidas haciéndole daño por qué ve ya viene ya la propuesta de amor ya vas a tener tus ilusiones tus sueños se van a volver a cumplir van a volver a pasar por lo mismo no me parece tengo que ver quién es esa mujer partirle las patas a ver aquí tiene una buena noticia tienes una sí mi vida sí es decir alguien sigue le haciendo daño a ustedes mía alguien alguien está haciéndole daños pero bien hecho daños daños por qué dice vas a recibir una buena noticia yo creo que se te va a presentar dos en vez de una persona se te van a presentar dos tú te vas a empoderar ahí te vas a empoderar te vas a lucir vaya dice que sigas así como va pero tienen que averiguar quién es esa persona que le está haciendo la vida un yogur a ustedes oíste averiguen esa personita y después traten de comunicarse conmigo nombre y apellido de esa mujer o de esa persona o hombre o mujer ustedes tienen que saber quién es el que le está jodiendo la vida dice que aquí hay hay mucha lamentación por algo que hicieron o algo que le hicieron o no hay matrimonio verdadero no hay matrimonio con amor hay matrimonio pero de conveniencia esos matrimonios existen muchísimos claro que lleguen a explotar van a llegar a explotar porque de dinero por dinero yo no me costo una cama sinceramente con una persona ni porque me llene de dólares yo con la edad que tengo yo tengo que sentir amor si no a mí no me toca a nadie bien vamos a ver hay una persona que ya está pensando en ti tienes un viaje hoy que tienes un viaje un viaje con éxito acuario pasea un poco si eso es bueno no no ahora con el coronavirus no puede pasear tienes que esperar ponerte la vacuna y todo ese problema ahora no puede salir porque la cosa está mala malísima ajá sale que una persona piensa en ti y sale también que te pueden robar así que tienes que tener mucho cuidado cuando tú estés en la calle no dejes las puertas abiertas no vayan a entrar alguien sin que tú te des cuenta entrar alguien a tu casa para ir al baño para tomar agua es hacer nada de eso dice que hubo un hubo un éxito pero hubo un corte pero con éxito un corte que tú escambientaste un corte que tú conociste a la persona que no que no sabías que no la conocías todavía así sea por año no la conocías ahora sí lo conociste ahora sí abrite los ojos cuando vayas a hacer un negocio o algo ten mucho cuidado porque aquí sale si sale si sale el diablo y sale también esta carta y unas cuantas cartas que te han salido malas malísimas eh cuidado con hacer negocio porque el negocio te puede salir mal oíste el negocio te puede salir mal tú no vayas a hacer un negocio no aquí te puede engañar aquí te puede el papel de falso no ser la persona esa tienes muchas cosas que te pueden entiendes exactamente no confiar aquí está la carta no confíes en nadie esa era la tipa la que yo saqué ahora mismo ajá vamos a empezar con otra ajá vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el amor aunque ya yo se lo dije en el amor va a venir va a venir va a venir uno en el amor vamos a ver para los acuarios solteros que les repara el amor que consejo le dan los ángeles del amor me gustan mucho estas cartitas hablan muchas verdad vamos a ver hasta conmigo misma me dice verdad a mí me dice verdad vamos a ver el acuario soltero ajá es seguro que te ama abre tu corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todas así que si tienes alguien en la mente esa es tu oportunidad es seguro que te ama bueno mis amores besitos para todos y hasta la próxima semana besitos para todos